Volvemos al aire en Café Veloz porque tenemos otra muy buena entrevista con Maximiliano Gagliardo, arquero de Arsenal de Sarandí. El equipo que la próxima Superliga volverá a la Primera División. Maxi Agustín Rugna y Federico González te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Todo muy bien. Me imagino vos mucho mejor que nosotros. Todo bien. La verdad agradecería disfrutando de este momento. Y bueno, hoy tuvimos un viaje a La Rioja, que mañana jugamos un amistoso. Así que disfrutando de lo último que queda de este año hermoso. Qué tranquilidad. Imagino ver cómo se están matando todos en el reducido y ustedes ya sentidos tranquilitos pensando que la próxima temporada están en Primera. Sí, sí. La verdad que sí. La verdad que salir campeón te da esa tranquilidad, ¿no? De poder ver esos partidos, disfrutarlos, de poder verlos tranquilos y decir menos mal que no tienen que estar ahí porque lo difíciles que son, lo cambiantes que son los partidos y que la verdad no hay favoritos porque todos los partidos se empiezan a complicar. ¿Cómo es este nuevo campeonato, este nuevo torneo para Arsenal? Arsenal, con equipos muy complicados en la zona del descenso. Más que nada hay equipos grandes que van a estar en la próxima temporada ahí peleando el descenso y con un plantel armado y con un técnico ya totalmente consolidado, Arsenal. Sí, a ver. Nosotros ya estuvimos mirando y uno presta atención y mira y lo ve por ahí. Si se entra en el Nube lo van a ser equipos que seguramente estén peleando para no descender, son equipos muy grandes. Tenemos que tener los pies sobre la tierra y saber que el año que viene Arsenal la meta que tiene, o el torneo que viene, no, sino el año que viene la meta solamente principal es empezar a sumar y no tener peligro con el descenso que sería lo más lógico para un año tan duro que se viene, ¿no? Y en lo personal, Maxi, ¿vos cómo te preparás para jugar en primera? Me imagino que te llega en este momento, pero la felicidad no se puede describir. No, no, la verdad que no. No tengo que decir pensado porque uno siempre lo soñó, lo trabajó, pero la verdad que a medida que iba pasando el tiempo uno pensaba que iba a ser cada vez más difícil y bueno, disfrutándolo y bueno, una semanita para descansar y después empezar a trabajar pensando en lo que va a ser un año maravilloso y soñado para mí, ¿no? Maxi, cuando terminó el partido y se consumó el ascenso de Arsenal, contaste, bueno, un mal momento que le hicieron, que le hacían pasar a tu hijo. ¿Es cruel la Argentina, la sociedad argentina, más que nada con el futbolista? Sí, a ver, pasa en todos lados. Más con el fútbol todavía porque es algo muy popular y que se involucra mucho sentimiento y que la gente por ahí a veces está tan agresiva que no mide nada y más con el tema de las redes sociales, que por ahí es mucho más fácil por ahí decir cualquier barbaridad. pero bueno, sí, uno entiende y sabe que es lo que eligió, que es la parte por ahí fea que nos toca abrir, a los que somos protagonistas, pero bueno, nos dedicamos a algo que ya te digo, sabemos y ojalá lo podríamos cambiar de a poquito, podríamos aprender de alguna otra sociedad, pero uno lo ve difícil y de inmediato lo vive y lo trata de ir llevando como se puede. Es difícil que también cambie un poco el hincha cuando vemos muchas veces que los protagonistas son los que terminan incitando. Para ponerte un ejemplo, lo que pasó el otro día en la cancha de Boca y todas estas cosas, ¿crees que a veces quizás también, más allá de que la sociedad es la que tiene que cambiar en su totalidad, muchas veces los protagonistas no ayudan a esto? Sí, a ver, no creo que por ahí incitemos, sino que por ahí podemos bajar una línea más pacífica, más tranquilizadora, que no trate de ser tan chocante y bueno, por ahí en ese momento si nosotros hablamos en alguna declaración, damos pie o incentivamos a que se siga hablando más de un tema o se magnifique alguna situación, yo creo que tenemos que ser responsables y hay que ir trabajándolo también, hay que ir profesionalizándose, estudiando para lo que uno dice, medirlo y no decir por ahí en caliente o cuando está enfórico, medir las palabras porque tienen otra repercusión y después las consecuencias son mayores. Maxi, leí que fuiste compañero de Benedetto en Defensa y Justicia, me imagino cómo te preparás para capaz atajarle alguna pelota en la cancha de Boca. Sí, sí, el otro día tuvimos placer que vinieron acá a pasar por el club y habíamos jugado en Defensa, la verdad que es otro Benedetto, como yo le decía, es otro Pimpa, no es el que me tocó a mí y el compañero, ¿dónde fuiste que te transformaron? Pero la verdad que sí, bueno, va a estar maravillado de enfrentarlo, o sea, ver una vuelta con ella es otra cosa, mi nene se quería sacar una foto con él, o sea, yo lo tenía todos los días por ir entrenando cuando estaba en Defensa, así que la verdad que disfrutando de lo que me toca y preparándome para estar de la mejor manera. ¿Y qué podemos decir de la vestimenta del huevo de rondina? ¡Qué facha, eh! ¡Qué facha! ¡Qué buen canje que mete! No, la semana pasada lo tuvimos al aire y tiró el chivo todo, metió marca. Sí, 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 un buen canje, la verdad que seguiste bien, seguiste elegante, le gusta esa manera de vestir, así que la verdad que nosotros lo aprovechamos para cargarlo un poquito, de alguna manera tenemos que cargarlo, ¿no? Y ya que estamos, que el otro año sea en la Copa Libertadores, ¿no? Con esa facha, en alguna Copa Internacional, ¿por qué no? Sí, 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 tiene pinta para mucho más, ¿no? Tiene pinta para mucho más, hay que llevarlo a cabo, ¿no? Y bueno, ahí va a estar en la mano de usted llevar a cabo, clasificarlo y llevarlo a una Copa. Maxi, dos millones de gracias, lo mejor para el amistoso y bueno, para este nuevo desafío que es jugar en Primera División. Bueno, muchas gracias por la amabilidad, perdón la otra vez que no pude, que me dié sin batería, un abrazo grande y cuando quieran me da disposición. Un abrazo grande. Así pasaba Maximiliano Gagliardo, arquero de Arsenal de Sarandí, uno de los equipos que jugará la próxima Superliga del Fútbol Argentino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!